Vamos a hacer el edificio y el bronca, ¿eh? ¡Hola, baby! ¿Vamos arriba, vale, hijo? ¡Sí! ¡Vale! Pero no está así. ¡Ja, ja, ja! Gracias. Ya basta de grabarme. ¡Qué padre! ¡Qué padre, mamá, está alada! ¡Güey! ¿Pati? ¿A dónde se ha ido? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¿He empezado a comer antes de ver? Sí, la verdad. Siempre tragan. ¡Siempre! ¡No! ¡Maldito! ¡Manchester rirense! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está aquí! ¡Ahí está! ¿No se ha callado? ¡Sí, sí! ¡No se ha hecho un lío! ¡Vale, venga, a ver! ¡Vale! Esto había un poco así en el... ¡Ahí está! 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 ¿Me oye? Se va a meter al metro la idiota Sí, sí, va a arreglar Chicas Ya, ya Emilio, Emilio No, no falta nada, tío Nada, nada, venga, 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 corre Eso me da muchísima roya que hay que pedirlo ¿En serio? Una cosa que se le dice es volar He hecho el pan y no puso los ingresos en el cenario. Espera, bro. Vamos a mirar una picha. Super, motherfucker. Mira, mira, mira. Toma, es que lo sabía, chaval. Mira. No, no, no. Pero que es muy pequeño. Estás corriendo, así que veo tus arañazos. ¡Oh, venga! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué susto! ¡No lo he visto, tío! ¡Para casa! ¿Cómo que para casa? Ven aquí, zorra. ¡Ven aquí, ven aquí!